Con una inversión de 600 millones de pesos inició el proceso de preparación de 1.970 estudiantes de un décimo grado para las pruebas AVER 2018. De 2.797 horas será la intensidad de este adiestramiento para la presentación de esos exámenes. Esperamos que con esto mejoremos también lo que tiene que ver la presentación de las pruebas de Estado, las pruebas IFES o las pruebas AVER y que se mejoren las condiciones de cada institución educativa a través de la calidad. La inversión incluye la aplicación de cuatro simulacros cuyo objetivo es diagnosticar los avances de los estudiantes beneficiarios en las áreas de lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y competencias ciudadanas, también ciencias naturales e inglés. Tenemos en este momento matriculados alrededor de 1.970 estudiantes en 11 grado en los colegios públicos y a los cuales todos tienen derecho, todos los estudiantes tienen derecho a ir a presentar estos talleres que los preparen para las pruebas AVER. El secretario de Educación, Óscar Caramillo, hizo una invitación a los padres de familia. Hay que recordarle al padre de familia y al estudiante que estas pruebas son gratuitas, que esta capacitación que se le da a los muchachos para la presentación de las pruebas AVER es totalmente gratuita. Tienen derecho todos los estudiantes de 11 grado de los colegios públicos del municipio y van a estar capacitándose durante 13 sábados. Las jornadas de formación ya iniciaron y se extenderán durante 13 sábados. ¡Gracias! ¡Gracias!